Cartagena Y esas mujeres que se pasean por sus calles Y esas lindas candidatas en tardes de balleneras Mi Cartagena eres digna de belleza Porque la naturaleza te supo condecorar El mar Caribe te trae una suave fragancia Y te recuerda la infancia de tantos años atrás Al recordar a la India Catalina Esa mujer tan divina que te hizo tan popular Música Eres la reina de mi país colombiano Y también eres patrimonio nacional El mundo entero te quisiera conocer Y anhelan ese placer de venirte a visitar Mi Cartagena hermosa ciudad heroica Mi Cartagena hermosa ciudad heroica Tu nombre quedó en la historia como un recuerdo inmortal Esas murallas que una vez te protegieron De aquellos bravos guerreros que te querían gobernar Todos tus hijos lucharon con valentía Para mirarte hoy en día reinar de felicidad Mi Cartagena eres digna de belleza Porque la naturaleza te supo condecorar Mi Cartagena hermosa ciudad heroica Tu nombre quedó en la historia como un recuerdo inmortal Mi Cartagena eres digna de belleza Porque la naturaleza te supo condecorar Mi Cartagena hermosa ciudad heroica Tu nombre quedó en la historia como un recuerdo inmortal Mi Cartagena eres digna de belleza Porque la naturaleza te supo condecorar Mi Cartagena hermosa ciudad heroica Tu nombre quedó en la historia como un recuerdo inmortal